Música Hermanos y hermanas, buenas noches, paz y bien. Hoy, primero de febrero, vamos a realizar nuestra oración de la noche. Estamos todos en nuestras casas y necesitamos un momento de oración para poder fortalecernos como familia. Este día lunes queremos orar por todos los hermanos y hermanas que lamentablemente han fallecido por esta enfermedad del COVID. Te pedimos por ellos, por sus familias, para que les dé la fortaleza que necesitan. Música De la vida en la arena, me llevas de la mano, al puerto más cercano, al agua más serena. Música El corazón se llena, Señor de tu ternura, y es la noche más pura y la ruta más bella, porque tú estás en ella, sea clara u oscura. Música La noche misteriosa, acerca a lo escondido, el sueño es el olvido donde la paz se posa, y esa paz es la rosa de los vientos. Música Belero, inquieto marinero, ya mi timón preparo, tú el mar y el cielo claro, hacia el alba que espero. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Música Que el Señor les conceda una noche tranquila y una muerte santa. Amén. Música Música